Hola Esta es la tercera clase y les envío saludos a mis alumnos Esta clase irá esta vez en catalán Será sobre el actor profesional y el actor amateur, el amante actor Desde siempre y gracias a los medios maestros del teatro Nelson Ortega, Levi Russell en dirección y Carlos Jiménez Para mí, el espectáculo más fascinante del teatro es el sistema creativo durante el ensambamiento de un espectáculo Los procesos, características y códigos que envolten todo este tortuoso pero adictivo acto de parir Para decir esto, una posada en escena que conforma el universo de un espectáculo No obstante esto, como formador me interesa mucho más cómo transmitir a una persona que llega por primera vez al teatro El difícil arte de la actuación Inculcarle las reglas básicas O mostrarle las diversas técnicas del arte interpretativo Y la seba ética y que aqués sigue un camino Per a la profesionalización Aqués paralelismes de gustos Está íntimamente llegado Porque la relación de dependencia entre la obra teatral y que la interpreta es absoluta No puede haber teatros sin actores Pero tampoco actores sin un formato en el cual presentarse Y fins y tot, fins arribar a ser el mateix en moltes oportunidades Sin olvidar la tercera punta del triángulo El público No obstante el show El actor Aficionado Tiene un hándicap El tempo 1. Le falta tiempo para formarse Porque ha llegado al teatro por diversas razones Pero no propiamente porque es su dedicación exclusiva O que provenga de una escuela La formación de la cual, de unos 4 a 5 años Le permite cooptar con una amplia caixa de años Para enfrentarse totalmente al abordaje de cualquier género 2. Generalmente ya exerceis alguna otra profesión Y le arranca temps a aquesta Para hacer algún taller O en el mejor de los casos Contar a un maestro que le indique que paso a seguir O potser tener la suerte de estar Dins de una compañía que logra contemplar aspectos formativos 3. Aquesta A esta persona le falta temps para ensayar Porque dins d'aquest espai teatral Que requereix tanta dedicación No le es posible Vivir un procés de creació de personaje Y ensayos De unas 6 a 8 horas diarias Que es el normal dins del món profesional 4. Le falta temps Para deixar creixer el personaje Ya que ya estrenat no compta amb les suficientes oportunitats de mostrarlo Y tampoco compta en una temporada llarga programada Porque madure completamente 5. Y finalmente Le falta temps Para viure del teatre Las sebas diversas ramificaciones Cinema, tv, radio, videos, publicidad, etc. Que hacen del seu cost Un elemento dúctil De creación eficaz Y especializado Un actor profesional Lo interesante Y malgrado de todo The show Algunas vegadas Aparecen Petits miracles Sobre la escena oficial Actores y actrivas Que amb una disciplina y jurament Apasionada Unida a un talent NAD Aconseguen convencernos Y mostrar el seu art De una bella manera Que ens deixe En extrañas ocasiones Sense alei Comptan També amb l'immense conglomerat De actores Que sense aquestes características Privilegiadas Del primer Compleixen Amb el seu roles De una manera digna Y amb molt de molt Pel que fan En general Aquestas personas Fan teatre Amb la mateixa compañía Garibé De tot el temps La cual cosa Els deixa L'oportunidad Que molt poc a poc Pugui desenvolupar Els seus dots Guiats de la mà Del maestro director Que els formi Això Presa molt sens Jo els proposaria Que poguessin provar Treballar Amb altres directors Fer tallers Seminaris Sortís Fos de tant en tant Veure teatre d'aquí D'altres llocs L'experiència de viure l'actuació Com una pasió Serà amater Amant del teatre Es maravillosa Però No és suficient El moviment escènica Per actors La veu Edicció Tallers de lectura Tallers de diversas Técnicas físicas Y tantas propostas De formació Han de estar sempre en la mente Els que els agrada actuar Y nosotras Nosotras Els directors Els formadors I guis d'aquests talents Hem de estimular l'amor Per ser millors Cada vegada més No perquè es van convertir En actors De l'anomenat Gremi professional Sino perquè La denominació Actor Amateur Indica que són Persones Amb molta pasió Sí Però amb un saber fer I està Sigue innegable Nosotras Els faiadors de somnis Són la mostra Del que El ser humà És capaç de fer Y el refleix En escena De les idees Y comunicadors De aquestes Tenim una compromisa Amb nosaltres mateixos Y amb el nostre públic Y tenim alguna cosa A dir en el contexte social Però cal prepararse Per el di o Am propietat El respecte Per la nostra labor De la conciencia De la conciencia De la nostra monfe Y con esto Terminamos nuestra clase Espero verlos pronto Saludos Chao Gracias. 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 Gracias.